Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 no e y y y y y y Gracias. 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 Vamos a conocer a Dutty Moral y se enamoró de la tía de Rocha. Además, hubo un problema que está haciendo y ya le contamos. Gracias. Bueno, soy la directora de un bien de centro Kertus, mi compañera Alcina está aquí, trabajándonos todos. También es profesora de Rocha, una profesional de Rocha. Y bueno, hoy estoy a empezar por fin de momento en la escuela, esta bien ha habido una propaganda. Si queréis que no hay nada en la escuela, me ha costado tiempo de pedirme. Y al final, por su vez, lo hago. Y vamos totalmente a decir. Entonces, bueno, yo me ha ganado mucho cuando yo he visitado la conferencia de José María Arroyano. Y ha dicho solamente algo que a mí me ha parecido muy interesante, porque yo llevo muchos años trabajando con los niños. Y es que no sé cómo empecé a trabajar con los niños. Y ha dicho algo muy interesante de que, ya es como decía, que es importante ver que funciona. No tanto lo conceptual. Y que los grandes grupos, ya que sean blancos de ruedas, funcionan los intentos de caminatones. Entonces, pues yo ahora ya sí que he podido poner también palabras, consensos, a por qué son las tres funciones en la técnica que yo estoy utilizando desde hace bastante tiempo, que es por el día. Entonces, más adelante en el final. El año pasado, terminaba en tres. Bueno, voy a hacer primero, que es hablar de la historia de los números. Luego voy a hablar de la cuestión de la vista y la región del día. Luego de los objetos tradicionales, lo que ya les he dicho, los miembros como técnica, de tres casos de cáncer. Este es el resultado negativamente fuerte, porque yo veo tres casos de tres pacientes, que haría la última obra, porque yo no lo sabía. Antes no había informado desde que me iban a grabar. Y es totalmente confidencial lo que yo voy a traer. Pero, me harían todo el permiso para traer a las tres personas. Lo leí, entró con la teoría de la media hora, me dijo que bien... Claro que es un número, pero antes de decir que tenemos ganas, si yo no hubiera tenido que proyectar, si yo no hubiera tenido que proyectar, si yo hubiera contratado con felicitismo, pero me han dado un poco por los pacientes y si yo puedo presentar el trabajo que he hecho. ¿Puedo recordar mi vida? ¿Puedo recordar que no hubiera tenido que proyectar? ¿Puedo recordar que no hubiera tenido que proyectar? Yo he hecho de tres de las personas que he cogido un poquito de cómo trabajar con él, con juegos, con juegos, con juegos, con juegos, con juegos. Entonces, habíamos ya como que estructura de salir. Y yo hace dos años estuve en un mercado de compostela, estuve en una reunión de profesores y superiores. Y entonces resulta que nos hubiera aceptado un interesante estético. Cuando yo empecé a visitar mis cuatro escuelas de análisis de tratamiento de matrimonio, me encontró ahora por tanto darse. ¿Vale? Entonces yo llegué a la institución de Marcos, que tenía muchos conocimientos que lo estaba muy diseñado. Y entonces me sentí a que con una persona me he dicho, ¿dónde está mi hijo? Me di una patada al nací, y es muy negra, sí, cargada, feo. Y entonces me salió, hay recursos, y me presenté a buscar y me encontré la persona interactuaria que fue con nosotros. La primera persona, la personal. Y esa es una persona que se le ponía las grandes de la 사�ancias, y me lo conocí muy bien. Entonces, los proyectos aquí son muchas maneras de trabajar con ellas. Y yo creo que es muy importante saber qué parecer. Cuando una buena pareja, por ejemplo, pues cada uno con diferentes escuelas. A lo mejor quince de calamar, quince de langostinos, quince de anubias, quince de suaves. Entonces yo creo que es así. Muy bien, y es que la técnica precisamente va a ser esperable que se hace. Entonces, yo creo que yo recibo diferentes técnicas. Muy bien, y es que la técnica es súper similar, cómo hacer, sin forma de hacer, sin duda. Ahora mismo, de todas estas, yo desde, personalmente, ha hecho el examen y hizo su trabajo. Primero con todo y luego ya entré en el tipo de análisis. No, no, nada, nada. No, nada, nada. No, nada. Entonces, aquí hay uno de las clásicas. Y la psicoanalítica, la relacional y la de red de función y la escuela de edad. Todas, todas, tienen una base, habitualmente, igualista, ¿eh? Porque, como ves, vienen de Freud, de Fede, de un virtual, de todos, de un de género, de todas las relaciones culturales, todos también, de Madrid, la que está a ver también, y Moreno también, se analiza, y el único que, que cambia el desarrollo de la comunidad, es un cambio, y Madrid y César, se analizan. Entonces, pues yo, dependiendo del momento, pues yo voy a enfrentar, como si es un paciente que tiene algún problema, el desarrollo, me voy a centrar mucho en lo que es ser moderna del dolor. Si no, 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 no. No, 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 no. Digamos. Luego, desde el principio, cuando se convirtió a un hijo de ser diagnóstico, una ley de psicólogos y se declaran en el que el diagnóstico no es una visión a la gente. Y entonces, la gente me dice que se va a poder mirarlo. Entonces, hace bastante largo, voy allá, tengo experiencia, y son estos excelentes temas. Entonces, lo que tengo que decir en mi nivel es que 5.000 o 5.000, y entonces, la institución es una representación bastante larga. Ya tenemos unas presentillas de la que vamos a ver con la doctora. Porque, también, abrimos que el canal internacional es de la vida. Pues, por eso estoy en eso, ¿no? ...es poco lo que he dicho, ¿no? ...es un atendido en una cocina, entonces, en ese ser de los inexistentes y del modo que se menciona. a veces el que tiene que ser más que una tendencia de la parte de la mejora de la gente. Un libro que además, un individualizante y verde, se centraba muchísimo la inscripción y mucho porque será, porque todos tienen psicólogos y familia de ver, no las sabemos, y lo mío también fue el que se ha hecho en trabajar con ellos. Esto va un poquito así, que es la foto del entorno, del trabajo, porque el entorno es muy importante. Lo cuidamos mucho. Hemos hecho un estudio censurio, y entonces, bueno, como se dice, es un música de la que junto al cariño de la rueda, el amor, la historia de hoy, porque también es un punto, entrando en la parte más, de las escuelas personales, de las escuelas generales también, de los antepasados, de la psicología, un poco otro. Entonces, ahí, la mayoría de ellos, como su territorio, voy a consultarla, con la pizarra, con las distintas caricaturas, de las que existen, de la comunidad de ellos, de la gente de la energía. Pues voy a empezar, a traducir el periodo. Realmente, yo no sé cómo percés, con el periodo de la audiencia. Entonces, voy a trabajar en el periodo, y lo que hicimos fue, es que yo ya volvaba, yo fui a trabajar a 20 años, y allá se quita la cartera, y en los dos, y en los dos, y en los dos, estaban en los dos. Y yo tenía que trabajar, en los dos, y yo tenía que dibujar, porque llevé la pizarra, y llevaba muy bien, muy bien, porque no tenía que ver ni bien, porque no tenía que ver ni bien, pero no solo, cuando iba, si yo iba ahí, simplemente era así, igualmente, por la primera, el parque, iba con los muriernos, y ahí arriba, en todo, y en la ponía la otra vez, y ahora trabajaba, haciendo los diagnósticos, en la zona. Entonces, Yo recuerdo que además, uno de mis hermanos, me regaló como ellos, me regaló los fumos y me regaló el día uno de estas maquinitas que se pondría a un pelinito que usaba, y salieron de ti. Hace dos minutos mía, yo dormía, porque era pequeñito, y estudiaba en la casa, y yo tenía una relación bastante, muy emocionante. Y yo ya tenía dos ojos, tenía baño. Entonces, los nervios me quedan en el despacho, y lo que sigue es que las personas nos encuentran a los mejores mujeres de lucha. Entonces, me preguntan, ¿y trabajas conmigo? Yo les digo, ¿qué trabajo conmigo? Si, en el centro, entonces lo que hago es que empiezan a llamarles los amores. En el centro se llama comunicación, al centro de la ciudad. Y así estoy diciendo que ellos también pueden, quiero darles una casa y que ellos también pueden sentir los niños. Entonces, en el centro, por ejemplo, Carlón, Arturo, porque este es el de la compañía de Nueva York, y luego tenía gafas que le rompieron, y entonces se hicieron una operación. Láser, y ahora ya, pues, no llega la casa. Entonces, se llamaba, y yo no llamo. Ni, 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 y luego están, o quedarme, otro sexillo y otro bebé. Luego está ahí la muñeca luna, muñeca muñequita. Luego cecitos, luto, es, en el otro lado, una persona que no se pasa en el de la individual. Entonces, como frutos. Bueno, aquí está el pato, con la que le llamamos de la tienda. y luego está el pelo, primero, la abeja málida es un de muro, fin, entonces vamos a hacerla y es la única, es un único, único pejano, la ha mordido, que es una flor de muro, y ella es un de muro que ha querido porque es cubo, por lo demás es mi, cubo con la cabeza se coge, todo, se lo logra, pero no es difícil, no es fácil, no es fácil, ¿verdad? luego está el elefante, y luego aquí está el muro, a ver, habla, otra cosa, luego está la gusana, que también tiene su historio, ratón, trapita, cerdo, segundo, ratón, dinero, luego está la gusana, y luego está la gusana, que es para atrás de la paralela, y es más evidente, eso Italia, sí, no es problema, hay una mejor parte disculpa y aquí como veis, hay, hay una buddies, yo he dado aナu, sé ya ha habido n Всё, y se lo digo también, porque aquí comatroma debe de una persona, pues pueda llegar a subir, es más posible, lo pecho y tú estoy hablando gente, y bueno, y es que además, que si alguien tiene que es la forma de irnos y no... Ya lo venimos, ya lo venimos... En su carité, en su carité... Y... Quienes a la rama... Ya os contaremos, ¿no? Porque... Así que... Así que, como todo, no lo estamos viendo con el mismo Y ellos están en la rama Así es la forma A ver, tenemos que irnos todos los reyes y todos los reyes y todos los reyes todos los reyes también ahora había que hay un momento donde hay un momento que definitivamente se ha matizado por los pacientes muy contenta y con ellos quedan hasta las partes sin las que no están en total y aquí estaría la gatita para el grupo y con una vez que se está sintiendo para poder entrar y este es un aporte más que también arriba arriba en el alto no digo que en la baja cintura no 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 Bien, en el proceso de todo aburrido, en el proceso de aburrido, ¿vale? Ahora voy a pasar ahora a la comunidad humana, en la realidad. En la yenda, que nada, se va a centrar en el fondo de niños y aquí también el padre, en la tercera mujer, porque todo va a ser más padre que yo. Ustedes han dicho también los gobiernos internos, los conflictos, los gobiernes, las comunidades políticas, contaminación. Entonces, esto es muy importante en la comunidad humana, es que cada fondo lo hace para la ley de la política. La ley de la ley, el fondo de la ley, el estudio donde la constituyó, el desarrollo de la ley, el desarrollo de la ley, dice que la posición entre los niños y los niños de la junta es una posición de bonita. Y en su caso, el réservo también existe, precisamente, la posición, los músculos, de toda lo único. Y en este séptimo es la posición, en este séptimo es la socialidad del suicidal. Este tema es lo hace que desde el travail se ha basado muy estimado. En cambio, no me parece asobito. Porque ellos cuando trabajaban antes, recientemente venía gente del ministro de Romano Público y él tenía que estar dentro de los trabajadores. Entonces, él me dice que esta, ¿no? La hacemos, ¿qué es lo que se está en el mundo con los trabajadores? Éste es más, más convertimos en las. Yo creo que vamos a contar con los grandes y es que puede ser también el trabajador político. Tiene muchas fantasías, nos toca tener. Entonces, esto es una relación con los trabajadores, con el nuevo proceso, que es la de los trabajadores. Por fin, es que estamos sintiendo el robo también para que haya acontecimientos de los trabajadores del estilo de Dios. Entonces, ahí nos dice también que fue el que escribió los guiones para vivir y el amigo de Belén, le dio un abrazo siempre al discípulo de Belén y le llevaba el coche a su casa, ¿sí? Y en el primer año encontró el cliente y el discípulo de llevarle euros en un chico. Y luego ya fue, bueno, vamos a hablar de sus cosas. ¿Vale? Y le dije que mi discípulo es que la posición, yo bien, tú bien, yo ya tenía la posición de la confianza básica. O sea, hay alguien que lo sabe que se llama eso. O sea, para mí no es que yo estoy. Para mí es que yo no soy bien, tú eres. Y tú más claro es que dice, no, no estemos mal, porque estamos en la experiencia. Pero para mí es que no es tanto. O sea, yo estoy viendo que viene a ser que está, bueno, pues el niño está en la iglesia, pero el niño está en la iglesia. Pero el niño está en la iglesia, pero el niño está en la iglesia. Entonces, dice que para ahí, tiene que inunchar mucho. Tiene que pagar, a veces, muchas cosas para que el niño dése la posición privada. Como de la iglesia, también, para mí, luego, la cura, también, en su versión, es que no creo yo que, eh, no creo que la cura sea algo rápido. A veces los pacientes siempre decían una cosa, uff, como si te has dudado desde hace, aunque sea al calento, al calambus, yo les explico que es como más, porque es como cuando tenemos plantas recientes, como la semilla, lo vas dando menos, lo vamos regando, lo vamos regando y vamos bien. Por ejemplo, que los pacientes, que los pacientes siempre decían un listo, pero son bastante de costos, y las personas que también dicen que los niños y las familias, que los papás de la mamá, pueden disfrutar de las milenias de gana y comenzar a hacer los niños y las familias de gana las familias de gana. Yo cambiaría, iría a ver desde que crea el C, yo diría a C mismo. Entonces yo les recuerdo que desde el trabajo de la madre como la gente, entonces yo les comenté el libro, que también les cometen bien, y ahora que... pues tenemos que... Muy bien, entonces pues la persona era una mujer muy valiosa, pero el primer trabajo fue un bastante trabajo. Este es el trabajo, y entonces no nos trabajamos, y cuando nos dijo que nosotros hicimos el C, entonces cuando se marchó, me trajo la rama y me hizo cuenta que luego no hicimos la rama por delante. Y esta rama, o sea, es muy bien. Así que, llegamos con que la hacemos desde siempre y desde siempre. Por los avatares, por los diferentes. Nos vamos convirtiendo en las cosas. Entonces, en la dirección de nosotros, en la vista, fundamentalmente existencial, en la vista, que nosotros somos los que decidimos, los vecinos, los vecinos. Ahora, también, nosotros tienen estos dos hijos, tienen delitos, y nosotros somos los que decidimos. Por lo que pasa, alguien, yo en la escuela, y esto es uno de los recursos de la escuela. Pero el sistema es muy sensible. Pero vos tenéis una decisión clarísima. Cuando me la llevo en la mañana, lo llené, y vos decimos, ¿y eso es lo que yo decidí? Y me cuido a la regla, le poné su pared, le valla, y vosotros allí, cuando dices que me decidí, cuando estaba yo, ustedes, cuando me han dado la gama, no me he colado. Y esto es una persona que me he colado. Gracias, como las todas ellas, de una mil gracias, no me he colado. Y por la misma manera, con la escuela de tu hijo, con la misma hija, con el solo pecado, no sé, no sé, entre unos años, a lo mejor, pero ahora en este momento, es el pavo que viene. Entonces, es muy importante que una transacción tan índima como es la mejoración ideológica que producen en la transacción neurótica, es el sueño físico, aportador, es el vibrador. Pero no sé, 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 no sé. La tela, el tiempo, la música, el tiempo, no sé, no sé. Entonces, de manera que también, comiendo esto con lo que dice público, en este entorno, y con este uno, no hay que decirle ni nada, ni nada, ni nada. La de ellos, que tienen todo. Lo que pasa es que un único que trabaja con la escuela nacional, con la madre. Ahora podrían ser parte, porque las personas no tienen nada, no tienen nada, pero no tienen nada. que se enferma en la que se ha hecho para el que se ha hecho en el proceso de renozal entonces, de lo que se trata de tener es el proceso que es posible lo que el paciente y eso es lo que vamos a ver cuando se ha hecho hay una nueva pregunta ¿cuál es lo que quieres saber? si, la producen un poquito más altos así, hay una nueva canción se ha dicho que aprobamos entonces y ahora vamos a empezar con un poco y ahora vamos a ir a hacer la información de la información que se ve en la descripción porque voy a decorar la información de la información ¿vale? desde la análisis de la información y la información de la información que la meta son naturales personales para tener el ajuste y la ventilación es igual y además dice que eso le tiene que hay una restructuración Y segundo, una reorganización. ¿Vale? La reorganización no se puede conseguir a no ser que hay un nuevo grado donde no hay un palo antiguo, con mensajes negativos para mí. Entonces, este es el nombre de la organización, pero que hay este, este es el país que tiene que haber. Una, es la opción que es como la organización. Entonces, los muñecos, los cuentos, los triunfos, que también trabajan con los pequeños, los cuentos, con respuestas en ejercicio, ¿vale? Van a ser facilitadores de la reestructuración, de la reorganización y de la oposición de cartes o criterios. Van a ser un paréntesis, ¿vale? Y también las preguntas que vamos a trabajar con ellos van a dar respuestas a preguntas. Entonces, aquí no se pudo poner la palabra. La palabra común, vínculo, entre la fantasía y la realidad. Esto hace estas técnicas de la política que no se puede identificar sobre todo con ellos. Que es la confrontación, sobre todo, la interpretación, la paciencia y la planificación. En un momento, ya veré cómo se puede identificar la confrontación. ¿Vale? Entonces, ya la prueba va a ser un momento. Ya veré mejor. Y además, lo que permite, lo que permite es una forma creativa y pública de responder. ¿Vale? que es una forma creativa. Lo que pasa es que, como son efectivamente, evocistónicos, 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 entonces, ustedes, en el mismo, en el mismo, en el mismo. Entonces, con el objeto transitoral, le vamos a poner el palabra donde hay zonas, en el universo, donde no ha sentido llevar la mano. Entonces, el objeto transitoral es un objeto transitoral. ¿Vale? Entonces, lo que está se llama la objeto transitoral es que hay un contrato en la memoria por los maternos. Entonces, tenemos que recordarnos algo de los maternos. El elemento de los maternos. Pero lo que tenemos es que la madre de estos se puede presentar la agua, la sensación, la sensación, la sensación, el dolor. ¿Vale? Y lo que están los aspectos de todo el mismo y también se han visto un cañuelito, un cañuelito. Pero lo más importante es que cuando me da la casa, que tenía que una vez me lo ponía que tenía que hacer que no se veía muy lindo, porque hicieron una cantina y la había perdido y yo, no, no, salía en esa parte de tierra un carro, no, entonces era muy indicativo para el niño, pero no, 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 era muy indicativo para el niño. Pero si no es indicativo pues no, no sería entonces esto que lo está. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Conclusivamente lo que yo está haciendo es que no hay es que no hay en la escuela. Pero, para el niño también es algo interno que tiene un indicativo y el cívico del niño. Por lo cual, muy dicotílico es que también se evitó la paradoja. Tenemos que, como vosotros lo encuentro, la paradoja de que el objeto transicional forma parte de los centros y de los centros una zona de ilusión, así llamada zona transicional. Y es la zona a la que yo me prefiero de general de un niño. ¿Dónde? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? Estos son tradicionales importantísimos para que el desarrollo sean de un niño. Muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la única en el agredo de que vamos a un hijo. Podemos unir sin ninguno. Se arranca muy bien con el partido que es un hijo 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 y yo que es un hijo que es un hijo de que es un hijo que es un hijo de que es un hijo que es un hijo que es un hijo viejo. Pero? qué les das. El niño claro está estaological con la onda roja una Challenge que es una позволfera thisoa pero no va a dar por qué la mayoría ha sucedido lógico es como sería vente y el analítico Y para él, si es un objeto consciente y identifica, a quien puede ponerle. O sea que no, es algo que... Y además, sobre todo, es que el objeto tradicional se va a utilizar para resolver la separación con la mamá. Entonces, puede estar la mamá, que permanece la continuidad, pero yo me llevo con mi hijo, y es mío de mí, y mi mamá de mí. Pero yo también estoy. ¿Entendéis esto? Permite que siga lanzando la mamá, debe lanzar la mamá. Por eso ya veis, cuando yo digo a los profesores como narcisistas, cuando hay confrontación de la otra forma, no la cambia, no la cambia. Entonces, esto es un objeto para no pegar en este pasión de miedo al miedo al miedo al miedo. Entre los testos y el miedo. Por ejemplo, el material, que el niño que dice, un niño de 10 añitos, el niño que dice miedo de ir por el pasillo, es muy largo, y el niño que dice al miedo, al miedo, yo no lo puedo eliminar, no se está sin miedo, no se está sin miedo. No se está sin miedo. Bien, yo le llevo y ya está. ¿Qué es lo que está haciendo? O está, lo que le digo es la mente, a lo que le he dicho a lo que le he dicho. Pero le están unirizando su miedo con el miedo. El miedo está. Lo está transfiriendo. Y a la vez, le voy a estar y seleccionando el entismo en que estoy ayudando con un modelo en el sentido, que va a internalizar. ¿Qué es lo que hago yo como un viejo? Yo como un viejo y puedo decir, oh, ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿Qué es lo que hago yo como un viejo? Yo como un viejo y fantástico me puedo decir, oh, ¿qué es lo que hago yo como un viejo y fantástico? Entonces, el viejo y fantástico nos está Subtihuando un nuevo modelo y todo es un hecho que si no quieres encontrarlo, conmigo, conmigo, conmigo , conmigo y conmigo. Es que es el fenómeno de los cuales están todos visitados por ella. Hay alguien que es un poco duro y ella es cambiada. Aparece alguien así. ¿Qué es la gente? Entonces ella te va a hablar. ¿Qué es el documental de gente? Es un héroe. Y es que parece que la persona que está ahí, está ahí. Ni que diga ninguna. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Este concepto, lo voy a enseñar a ver si queréis lo volar a estudiar. Para tener una vuelta. ¿Vale? 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 Porque cualquier medición al médico va a hacer positarles de tu problema. Y por mi adquisición y identificación adquisitiva, se lo va a quedar con otras posibilidades. Con otro lenguaje. Otra leyenda y otras explicaciones. Que vamos con la proyección. Quiero decirles que esto es mi héroe. Yo he trabajado como una psicoanalista. Con psicoanálisis ha cañado. Y yo he tenido una nutrición. Estoy preparada de mi héroe. No era una hoja mamá. 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 He puesto palabras también yo. A la persona que no lo ha contido. A la persona que no lo ha contido. A la persona que no lo ha contido. Esto, no lo ha contido. Así que la forma. Y yo voy a tener un poquito. Porque es bastante largo. Es un complejo. No es un complejo. Porque yo me quiero un modelo. Me estoy incorporando. Por ejemplo. Por ejemplo. No es un complejo. Porque yo me quiero un modelo. Me llamo de explicación y lo hicimos. ¿Qué pasa? Si en la transferencia y en las ruedas convincas. ¿Qué pasa? Que se la plantean que la juoda? Buena. ¿Y esto no tiene cuérga de riqueza. Alguien y tuvimos que tenerla de compadre. ¿Qué pasa? ¿Y además? O no, ¿por qué usted le pasa? Si el que está en este niño tiene un estado funcionando, se funciona, hay algo muy peligroso Por qué? O el que está en el niño, que se queda pegado, a través de la madre, pero a la madre de la madre, a él ya es mareo.. O sea, o se fusiona, por lo que no puede pensar O se le pide, se cabrea y se pinta Es importante. En cambio, y eso no lo voy a dar yo. En la preferencia, no tengo el. En cambio, al observar algún tiempo, permite al paciente, me permite que me quede en el computador. Mientras veo lo que tú le dices, que a mí eso me está enviando, voy en la situación contente, me quiero con que tú dialogas de otra manera. Te metes en la pregunta, cosa que yo no se hace, pero yo abriendo mi opinión. ¿Está afuera? ¿Está observando? ¿No es para atrás? ¿Hay espacio? ¿Quién es para atrás? ¿En qué ocasiones? ¿En qué ocasiones? ¿En qué ocasiones? Por eso, no se puede sentir. ¿Es muy cómica? No sé lo que tiene para atrás. Bueno, el paciente está aquí. No sale para mí. Es lo que está viendo. No lo que está viendo es para mí. Aquí, hablando con la atención. Y hacer preguntas, ¿qué es lo que necesita con el paciente? ¿O cuándo pasa esto? No digamos que el paciente podría tener la cárcel del paciente. ¿Qué es lo que necesita con el paciente? Sí, a veces es que es algo que sorprende es muy importante, porque todos tienen un grupo, además de una persona que está muy difícil, porque parece que estábamos en un periodo de trabajo, estábamos rando y ha ido al trabajo. Y cuando se conoce esta pregunta, ¿te parece que yo no puedo contestar con mis compañeros y poder conversar y compartir con ellos? ¿Fue? No, no, no. ¿Concentar directamente? Porque ahora lo podría. Echar una filita natural. No me gusta. No me gusta. No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. A ver. Hay que estar muy bien. No te mueren. Adiós por primera vez, Whenever ... no me gusta. Para eso es una foice. Pero uno tiene que entrar en mi cuerpo por infinity. No me gusta, no me gusta. No me gusta. No me gusta mucho. Gracias. 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 ¿Vale? Es una noche que te quede, pero vale. ¿O mamá o mamá? ¿Ves? Lo que es, lo hace, igual. Si no es en la sátal, se está quedando el otro caso ¿Por qué? ¿Está bien? No es curioso, ¿no? Porque no sé que lo hacía. Sí, porque ahora estoy pensando en una cosa grande. ¿En qué momento de la historia? Es que, como yo creo que sería transgénico, la psicología. Ahora, yo creo que era muy analista. Sí, pero, a ver, con cualquier tipo de paciente, con cualquier tipo de paciente, con cualquier tipo de la transgénica, con cualquier tipo de la deapia, con cualquier tipo de paciente. Claro, pero esto es un principio de paciencia. Si ven y me preguntan, ¿qué es el tratamiento? Entonces, yo digo, ¿qué es el tratamiento? Yo digo, ¿qué es el tratamiento? Yo digo, ¿qué es el tratamiento? Lovinga donde, en el caso de alguien. Entonces, esto sería tenido que ser más intuitiva. Es lo que ha puesto ahí. Ella creo que es una ilusión, se puede ingargar y luego va. Creo que aquí es un momento que lo� unjusta de ella. Pero yo tengo que aspectarte muy inscripción de la cadette, a ver si no hay ningún caso. De nombreux imágenes, vamos a estar muy Đ calor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.